Doña Esmeralda de Venezuela, ¿cuál es el pecado más grande que hay en este mundo, Juan Carlos? Y no diga qué es lo que cree, Juan Carlos. No, yo diría que la apostasía tiene que ser el pecado más grande, porque es el pecado que no tiene retorno. Es decir, una vez que usted apostata, no tiene vuelta de hoja. Uno puede hacer la fe en contra del Espíritu Santo, que no se perdona, pero el pecado más grande es la apostasía, porque me parece a mí que usted está negando al Señor, ya no cree más en Él, y más eso que una ruenda expectativa de juicio. Así que yo diría que la apostasía es el pecado más grande del mundo. Pero los rabinos tenemos, tienen un dicho que dice que el mayor pecado es enseñarle a otro a pecar. Y creo que en eso tienen razón. El mayor pecado que yo puedo cometer es cuando no solamente yo peco, sino que le enseño a otro a pecar. Y eso me parece interesante. Bueno, entonces el mayor pecado del mundo es la falta, el rechazo a Jesús, y la falta de creer en Jesús. Mientras está uno en vida, Dios nos perdona, ¿verdad? Es morir sin Cristo, no tiene ninguna manera de echarse atrás.